10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor le tocó el medio, ¡Gol! ¡Villar! ¡Gol! 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 ¡Gitano Bolso! ¡Villar, Villar, Villar! Y su primer gol con Nacional, aprovechando la oportunidad el goleador fue elegido de los mejores jugadores del interior recaló el cerro, hizo lo suyo, hoy está en el más grande y con pocos minutos se cancha y por primera vez por el centro del centro delantero, que es donde mejor rinde a los 80 minutos de juego, a 10 minutos del final del partido en un encuentro que el gol no se veía por ningún lado cerrado, de nefasto arbitraje ¡Lore! Encontró la pelota y se vistió de asistidor, le dijo Tomás y a cero entró en cortada y remantró rastrero al palo derecho de Falcón se grita con rabia, lo grita así Villar se abraza con todos los muchachos, lo grita más de medio País para seguir primero, solos en la anual y sacando ventaja para llegar a la final del intermedio, Villar ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¿Era así como te lo imaginabas? ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¿Pueden ir bien pisar el área a desenfundar? Sí, con respecto a lo del festejo de gol, sí la verdad que fue un partido muy duro, muy cerrado y bueno, es un desahogo más por el partido y por uno mismo que bueno, la verdad que lo grité así porque era lo que sentía en el momento y la verdad que estaba muy contento después sí, de chico siempre jugué ahí a la vuelta en el área y bueno, la que quedaba le pegaba empecé a los cuatro a jugar en el barrio y bueno, la verdad que siempre me sentía ahí bien y bueno, hasta el día de hoy seguimos ahí ¿Cuántos años Emiliano? ¿Hoy? ¿Hoy? Sí Hoy tengo 21, cumplí ahora hace unos días 21 años recién cumplidos o sea, sos muy joven tenés un futuro tremendo un presente que ya le estás demostrando tu capacidad que le podés dar a Nacional contanos antes de meternos en Nacional y en este partido también un poco de tu trayectoria Coloniense, ¿cómo fue en el interior para desembocar en Cerro donde hiciste lo tuyo para recaer en Nacional y también cómo se dio tu llegada al club? Bueno, bien, yo hice toda mi infancia tuve poca continuidad alternaban en primer y al banco, pero jugaban de semana en tercer y al banco en primera hasta que, bueno, ya el año este año ya estaba en la conducción de loco abril bueno, me iba a entender y una charla que tuvo con mi representante que no iba a ser una de las prioridades porque él tenía a sus jugadores él iba a jugar y viste, uno buscando la salida para tener minuto y poder empezar a jugar a lo que viene a ser primera división buscó una salida y bueno, mi representante justo a la casualidad que el hermano de mi representante agarró la conducción de Cerro y bueno, la verdad que me abrió muchas puertas porque si bien yo sabía lo que era Cerro en muchos temas muchos temas que son difíciles tema plata tema todo lo que pueda hablar Cerro está hoy en día está en su mejor momento y bueno, uno aceptó con la gana de jugar al fútbol y empezar a mostrarse y bueno, la verdad que fue todo muy rápido porque estuve solo con el tema de la pandemia tuve 10 meses pero de campeonatos fueron 3 o 4 y bueno, hoy en día estoy acá en Nacional por eso te decía que es todo muy rápido porque yo hasta el hasta 31 diciembre del año pasado era jugador de Boston River y cuando me vine a Cerro también estaba prestado en Boston River que lindo la verdad que fue rapidísimo no, que lindo que es escuchar una historia de crecimiento de superación me imagino que pasaste muchos sacrificios Emiliano por ahí en algún momento capaz que dijiste no sé si te replanteaste bueno hay que seguir metiendo pero me imagino que en la cabeza un jugador cuando no se le da venís del interior con muchos sueños en Boston River te dicen que no te van a tener en cuenta y hoy estar en Nacional en el cuadro más grande del Uruguay en el campeón uruguayo jugando copa ayer entrar y hacer el gol creo que es un buen ejemplo para transmitir que nunca hay que bajar los brazos sí, sí sin duda que sí más como soy del interior venía a la capital que es un mundo nuevo para los que somos del interior yo soy de Colonia y bueno acá todo el mundo es un mundo aparte porque hay mucha gente todo el mundo es al cuadro que en el interior no es así después que te alejaba un poco la familia tus amigos que no es lo mismo después obviamente que después estando acá y jugando capaz que en una vez no te das cuenta y te podés traer la familia para acá pero a no tener continuidad y no juega en el cuadro que te trajo te empezás a sentir como ah, qué hago acá o cosas así pasa en la cabeza de la mayoría de los gurises que están en cualquier cuadro del interior pero uno supo aguantar supo crear la oportunidad del cerro y bueno el cerro puede tener la continuidad en esos pocos tiempos que juegue 10, 12 partidos y bueno gracias a todo hoy en día estoy el más grande como vecina ahora que estoy muy contento de estar acá bueno la verdad que nos alegra mucho y bueno y contanos cómo fue quién te llamó cómo llegaste a Nacional cómo se da la llegada al decano en una situación donde me imagino que te habrá generado una sorpresa positiva diciendo bueno voy a tener la chance de jugar en Nacional digo cómo fue ese día sí, en realidad me llama el representante me dijo que Nacional le quería que quería contar conmigo y bueno yo hubo un tema un tema que había que hubo que arreglar porque el tema como yo te decía yo decía yo estaba en Cerro estaba préstamo de Boston River entonces para yo poder llegar al Líder Nacional tenía que rescindir con los dos clubes ¿me entendés? claro rescindir el préstamo en Cerro rescindir el año que me quedaba de contrato en Bot y bueno la verdad que fueron tres o cuatro días luchando para que el viernes cerraba el periodo pase y ponerle que estuve martes, miércoles, jueves, viernes peleando la salida para tener el bien de todos los niños el de Boston River el de Cerro y el de Nacional y bueno la verdad que el viernes a última hora terminé firmando me presenté al entrenador Nacional y bueno llegué y ya los tres días que estuve acá en el club estuve en el banco frente a Feño y me tocó entrar un rato por eso te decía que a uno le cuesta caer a lo que es un mundo nuevo como lo que es Nacional acostumbrado a jugar como te decía en cuadros como Cerro y Boston River que son cuadros profesionales pero no tienen todas las cosas que hoy tiene Nacional y la verdad que a uno le cuesta creer que está en un cuadro grande pero por suerte está feliz de estar acá y se te ve centrado con la cabecita bien puesta con los pies en la tierra aprovechando tu oportunidad humildad es fundamental para conseguir cosas Emiliano y bueno y aparte bueno Nacional te compró el 50% de tu ficha algo que también Nacional apostó a tu crecimiento y contaros un poco de tu posición porque ayer definiste de 9 sale vecino entrás vos como referente de área nosotros decíamos cuando entraste ante Fénix ante Danubio que tuviste oportunidades habías entrado más por los costados más por la banda y nosotros decíamos lo queremos ver por el centro que es donde más rinde y bueno ayer jugaste donde entendemos nosotros que más rendís y ya demostraste que podés rendir la Nacional y contanos un poco vos también dónde te sentís más cómodo Sí, yo los dos años que estuve en Bostorrique los dos años y medio los jugué como jugué ayer centro delantero 9 a veces con Bostorrique jugábamos con dos puntas cuando me tocaba alternar en primera yo iba a la sucia digamos del 9 la que quedaban ahí como la que quedó ayer y yo este año con Cerro como jugaba con un 9 solo estaba Michael Cabrera y era jugar uno o el otro me utilizó para afuera y bueno uno tenía que llegar a atacar y defender por la situación en que estaba Cerro me jugué todo el campeonato ahí y bueno Jorge sabe que yo me siento más cómodo como entré ayer pero obviamente que si él me pone para afuera yo estoy parado con la mano pero es como si yo me siento más cómodo ahí de media punta nosotros nos da la sensación que tenés aparte las características de jugar ahí o de 9 o de segunda punta pero por el centro y no tan de característica de puntero por tu físico por tu forma de jugar pero tenés una cualidad que te gusta pegarle al arco lo tenés entre ceja y ceja digamos sos un jugador que sabe de alguna manera situarse y la primera que tiene apunta Sí, sí, sí ayer digamos la primera que me quedó esa que Nacho justo me la recorta para adentro y luego de pegar ahí cruzada y después tuve otra que cae y la voy a parar y le pegué una que quizás me apuné en esa pero sí la verdad que esa es una de las cualidades que le pego al arco donde ven Emiliano ¿cómo es tener a Gonzalo Vergesio de compañero y referente también en tu posición ¿no? Sí, la verdad que sí es un crack en todos los sentidos yo lo conocí de haber jugado en contra alguna vez o mirarlo por la tele porque por ser los rival y la verdad que me sorprendió el primer día él habló conmigo me dijo Emiliano estamos acá para lo que sea la verdad que a uno que viene viene de afuera eso le suma mucho porque llegar a un cuadro grande como un nacional la verdad que Gonzalo sin palabras y bueno esperemos que en un futuro cercano o el año que viene nos toque jugar juntos o alternar juntos que la verdad que nos vamos a entender muy bien Se te vio que una de tus características destacables es que picas al vacío ¿no? en cortada y ayer se vio claro en el gol ¿no? te entendiste muy bien con Nacho Lórez ¿con qué otro jugador del plantel te entendés bien para ese tipo de jugadas? Sí, bien yo como hace tan poco estoy metiendo cada vez lo que es el juego de aquí de acá de nacional pero por ahora voy bien con Nachito estamos concentrando juntos y yo le decía que si me tocaba entrar que me la diera y él me decía sí, tranquilo te la voy a dar y de a poco voy agarrando con Santi Rodríguez Felipe Carballo todo la verdad que con todo de a poco nos vamos entendiendo porque este es el tercer partido que jugué yo ayer y de a poco voy entendiendo mal con todo el grupo pero hoy en día con Nachito Santiago Rodríguez Felipe Carballo el Rafa la verdad que con esos hoy en día hay un plus porque es lo que más he tenido minuto con ellos bueno, está muy bueno Emiliano que de a poco vayas sintiéndote cómodo con este gol te va a motivar te va a también a bueno a servir para seguir trabajando seguir metiéndole nos alegra mucho que un gurí humilde 21 años joven que esté en nacional creciendo y que ayer nos hayas dado el triunfo así que nada nosotros desde acá contentos te mandamos un fuerte abrazo y te pido un mensaje para la hinchada que también te está empezando a conocer por ahora eso de estar en la calle familiarizarte todavía sos bastante anónimo o ya te conoce la gente en la calle no, anónimo anónimo un 20 por ahora tranquilo tranquilo bueno, no pero esperemos que sigas haciendo muchos goles así eso ya vas a tener que empezar a convivir con eso pero nos alegra nos alegra enormemente Emiliano y felicitaciones y bueno a seguir trabajando a seguir confiando y aprovechando cada oportunidad que tengas y te pido un mensaje para la hinchada que te hizo el aguante bueno, muchas gracias primero que nada agradecer a ustedes por la llamada por estar acá conversando con ustedes la verdad que estoy contento de estar acá y bueno la hinchada y se queden tranquilos que de a poco me voy adaptando cada vez más al grupo al plantero a lo que es nacional y bueno voy a dejar todo cada vez que me toque y que vamos arriba el miércoles nos espera otra final y vamos arriba nacional pasión tricolor 10 años transmitiendo emociones nacional nos une pasión tricolor que sale no a la 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 Gracias por ver el video.